hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros noticia de venezuela confirmado funcionarios chavistas dispuestos a colaborar con eeuu para la salida de nicolás maduro iván simonovic comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno encargado de venezuela aseguró que funcionarios del régimen de nicolás maduro colaborarán con los eeuu para tratar de salvarse o negociar una pena un poco menor nicolás maduro en estos momentos está en riesgo de ser entregado por los allegados más cercanos indicó que en estos acercamientos por parte de personeros del chavismo se incrementaron luego de las imputaciones por narcoterrorismo que realizó el departamento de justicia estadounidense el 26 de marzo en contra de nicolás maduro y funcionarios de su régimen aseguró que en todos ellos buscan poder negociar la revocación de las sanciones o reducción de sus penas como es el caso del mayor general del ejército clíver acala esto no es nada nuevo tú ves como en las películas cuando se captura a alguien en el caso de narcotráfico de vela cómo son las operaciones quienes participan y así sucesivamente le van bajando la pena precisó en la entrevista con televisión venezolana en estos momentos clíver acala está a punto de entregar a nicolás maduro y los funcionarios del régimen que fueron acusados por parte del departamento de estado de los eeuu existen las pruebas contra el régimen el comisario quien fue preso político del chavismo por más de 14 años indicó que la comisión que integra junto al diputado a carlos paparoni y el ex alcalde david es molarsky se encargará de buscar pruebas de delitos cometidos por la cúpula gobernante como parte de ese trabajo señaló que revisarán los documentos y convenios de que alguna forma le puedan dar el piso legal a las acciones ilegales del régimen para evaluar sus capacidades legales en ese sentido mencionó que mantuvo una reunión con altos funcionarios de la administración para el control de drogas de a en la que se avanzó en la revisión de los acuerdos suscritos de las investigaciones que actualmente llevan a cabo recordó que este martes el presidente de colombia iván duque anunció la ampliación de la operación orión que incluirá a 25 naciones en la lucha contra el narcotráfico este no es sólo un tema de venezuela y eeuu es un tema que involucra a 25 países de la región sobre yo afirmó que todas estas acciones van dirigidas hacia la detección de los involucrados en el delito de tráfico de drogas y territorio cuando y cómo podría ser esto esa información no la tengo así lo puntualizó en otro ámbito maría corina machado viene más fuerte que nunca no basta con sacar a nicolás maduro hay que demostrar que está envuerto de todo un sistema criminal la coordinadora nacional de 20 venezuela destacó que el cambio político en venezuela no depende solamente de la salida del régimen sino también de la creación de una república con pilares éticos sólidos apuntó que para lograrlo el gobierno de transición debe asegurar la transparencia hay que garantizar que el gobierno de transición tenga todos los incentivos límites y restricciones para evitar que aquellos que son parte del sistema del estatus cubo conviertan la transición en una transacción al estilo ruso o nicaragüense la transición debe tener como prioridad un cambio en el sistema político y atacar la corrupción apuntó maría corina machado coordinadora nacional de 20 venezuela en la entrevista con el nacional destacó que no basta con la salida de nicolás maduro sino que se quiere además la instalación de un gobierno de transición que recupere el ejército de la soberanía y el estado de derecho integrado por personas capaces y comprometidas con la lucha contra actos y grupos corruptos no basta con sacar a maduro es indispensable no es suficiente hay que demostrar un ecosistema criminal terrorista no solamente en su cumplo sino en toda su estructura y eso pasa por desenmascarar a los cómplices externos e internos que pretenden mantenerla manifestó noticia de venezuela confirmado may pompeo asegura que no hay ninguna sanción que pide enviar ayuda humanitaria a venezuela e inclusive a irán may pompeo es el secretario de estado norteamericano que desde abril del año 2018 llegó al cargo después de algo más de un año al frente de la silla nacido en california es de origen italiano y fue desde el 2011 y hasta su nombramiento en la silla miembro de la cámara de representantes por un distrito de kansas este miércoles mantuvo una entrevista telefónica sobre las consecuencias del cómic 19 con un grupo de médicos europeos que los estaban entrevistando a través de abc corriente de la acera del espectador la opinión y bill lo que más le preocupa al presidente donald trump es la desinformación sobre lo que está pasando en china el origen del cobre que ha habido funcionarios chinos que han sugerido que esa situación fue importado a su país e incluso se señaló que hay un origen norteamericano cuál sería la preocupación que hay sobre la desinformación del tema el mundo entero entero necesita transparencia y datos e información exactos cualquier país o cualquier dirigente que intente minar eso con desinformación sobre una crisis sanitaria representa un riesgo la razón por la que son necesarias en estos momentos la transparencia y la apertura no es sólo por el origen de la pandemia también por lo que está pasando en el presente donde lo hay cuántos casos hay cuál es la naturaleza de dicha enfermedad es la cuestionante hace dos semanas muy al principio el presidente dejó muy claro cuando habló sobre esto un alto cargo chino que insinuó que la pandemia había sido llevado a cabo desde desde china porque no levanta eeuu las sanciones a venezuela el secretario de estado se toma cinco segundos antes de responder en cada uno de esos casos en venezuela la ayuda humanitaria que necesitan a través de esto que han sido muy golpeado por la situación actual ninguna sanción que impide el envío de ayuda humanitaria a ninguno de ellos no la hay las sanciones no se aplican al envío de medicamentos y equipos farmacéuticos de hecho sé que en el caso de irán hay países que han conseguido hacer llegar ayuda humanitaria eeuu ha ofrecido esa ayuda a ambos países y también a corea del norte entendemos que esta es una crisis humanitaria y la confrontamos como tal pero también conviene tener presente que la primera respuesta en cada país debe ser que sus dirigentes se hagan cargo en primer lugar que tomen buenas decisiones por parte de sus gentes nosotros queremos mejorar las vidas de las gentes de venezuela queremos que consigan ayuda humanitaria lo que apoyaremos con todas nuestras fuerzas así lo aseguró mai pompeo no hay sanciones que lo impidan pero la ayuda en esta crisis no puede emplear en llenar los bolsillos de los miembros de los regímenes que han sido tal y tan destructivos con su propia gente